La Magíster Grace Jiménez, ella es feminista, con cultura política, estratega de campañas electorales, a quien hemos invitado hoy en el Día Internacional de la Mujer para... ¿Me escuchas, Grace? ¿Qué tal? Hola, Jimmy, buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto compartir este espacio. A los años que le veo, se ha dejuvenecido. Y no me he hecho nada, mire, nada, nada, Grace. A los años que le veo. Le veo, le veo, así que le felicito y gracias por seguir adelante con este espacio, a los años. A los años. A ver, estimada Grace, estamos viendo cifras que preocupan. En el 2023, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, 321 muertes violentas por razones de género. 128 femicidios, 17 transfemicidios, 172 femicidios con sistemas criminales, 4 desapariciones. ¿Qué está pasando? Porque a pesar de los esfuerzos que se hacen todavía, las mujeres siguen siendo víctimas de violencia. Acabamos de ver ayer, anteayer, hace dos, tres días también en otros espacios, casos de presuntas violaciones de adolescentes en un importante colegio de Guayaquil. ¿Qué más se puede hacer para que este tipo de cosas no sigan siendo noticia? Bueno, Jimmy, yo quiero aprovechar este espacio para enviar un fuerte abrazo a todas las mujeres trabajadoras, a las mujeres que resisten, que luchan, que están en pie, en favor de sus hijos, de sus familias. Un abrazo a la mujer ecuatoriana, que desempeñó un papel importantísimo en el Ecuador. Un abrazo al equipo de mujeres que lideran un café con JJ, que está en la cabeza de nuestra querida Esperancita. Así que felicitarles por esa mirada más integral de que un equipo periodístico, un equipo como un medio de comunicación digital, uno de los más importantes en el país, sea liderado por esa mirada integral que tenemos las mujeres. Así que un abrazo de resistencia y lucha para todas ellas. A ver, Jimmy, Ecuador tiene el rostro de niña y de mujer, pero estas niñas y estas mujeres hoy cada día son más pobres. Dos de cada diez mujeres en el Ecuador tienen un empleo adecuado en comparación con un hombre que es cuatro de cada diez. Lamentablemente, producto de las diversas crisis que existen en el Ecuador, políticas institucionales, de seguridad, este tejido social roto que hoy nos muestra, digamos, este nuevo gobierno y muchos atrás, como el de Lenín Moreno, como el de Guillermo Lazo, no han puesto la vida de las mujeres como prioridad y como la más alta prioridad del Estado. Por eso estamos viendo femicidios, estamos viendo abusos sexuales. Ecuador es el segundo país más violento que obliga a las niñas a parir porque no tenemos una política pública eficiente contra el embarazo adolescente. Y mucho más luego de la pandemia. La violencia intrafamiliar, la violencia de género se exacerbó luego de la pandemia. Y esto ha generado que, a pesar de que hoy el Ecuador tiene una agenda diferente, una agenda mucho más global, una agenda que está en contra de la inseguridad y el crimen organizado, no nos sentemos a pensar lo que hoy está viviendo cada niña, cada adolescente, cada mujer en el Ecuador. Las cifras son números que siempre han sido alarmantes desde los últimos años, desde los últimos gobiernos. Pero hasta ahora no tenemos todavía activo un sistema nacional de erradicación que está en la ley, que está aprobada en la ley orgánica de prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres y que lamentablemente sigue siendo una deuda histórica todavía. Razones muy claras. Primero, las mujeres no estamos puestas como prioridad en ninguno de los estados. Ya las Naciones Unidas estableció que 150 años necesitamos para lograr la verdadera igualdad y equidad. Dos, la falta de inversión social en el Ecuador. No solo somos las mujeres quienes estamos pagando la crisis. Más de 770 niños, niñas, adolescentes han muerto en el Ecuador producto del conflicto armado. Y esto no tiene como tal una prioridad máxima del gobierno. Y tres, de todos los homicidios que se están dando dentro y fuera de los centros de privación de libertad, las mujeres son quienes más están padeciendo la crisis. Usted pudo haber visto en redes sociales hace unos 20 días más o menos, una colega periodista, Evelyn, que me fue el apellido, hizo un reportaje de la situación de las mujeres privadas de libertad y de las deficiencias que hoy tienen los sistemas de derechos humanos en relación a las necesidades de quienes han perdido su libertad, más o menos su dignidad. Entonces, ¿seguimos siendo, a pesar de algún esfuerzo que se ha hecho, un país machista? Totalmente. Siete de cada diez mujeres en el Ecuador viven violencia de género. Es decir, vivimos en contextos, en espacios donde nos violentan, nos matan, nos agreden y donde las niñas y las adolescentes están en indefensión. Hoy, usted verá, no hay una sola institución, no hay un solo mecanismo que defienda y que garantice la vida de las niñas. Quienes están en proceso de crecimiento y quienes están viviendo o creciendo en medio de balas y en medio de un país totalmente machista. Hola, Grace, ¿cómo estás? Omar Jaén te saluda, un abrazo inmenso. ¿Cómo has estado, Grace? Hola, Omar, querido, qué gusto de verte. Igualmente. Te mando un fuerte abrazo. Feliz año, feliz Anuta. Feliz Anuta, feliz Carnaval, Semana Santa, todo, todo. Un abrazo, querida Grace. Grace, a ver, quiero retomar tu primera respuesta y hablabas sobre algo que es totalmente cierto. Leyes hay, mucha tinta hay, no hay reglamento, siempre se habla del presupuesto y tú sabes que está en boga este tema de la eliminación de ministerios, secretarías de la mujer. Está la oleada que viene de Argentina de Miley, que dice que eso es solamente para promover temas de género y eso ya ha sido eliminado. También es un debate que se tiene en España. También es un debate que se tiene acá en Ecuador. Mucha gente se pregunta para qué tener una Secretaría de Derechos Humanos y de la mujer. ¿Cuál es la situación institucional con respecto a la protección de las mujeres? ¿Qué es lo que hay, pero qué es lo que falta? ¿Cuál es ese siguiente paso que hay que dar sí o sí y de manera urgente? Si los derechos de las mujeres fueran considerados derechos humanos, hoy no existirían las acciones afirmativas, no existirían las leyes de cuotas, no existirían las reformas del Código de la Democracia donde establecen que las mujeres deben de participar en política 50-50, no existiría la ley de erradicación, no existiría la mayoría de las leyes y en especial no existiría un Ministerio de la Mujer. Lamentablemente, las mujeres quienes nos han antecedido han tenido que luchar muchísimo por los derechos, han tenido que muchas de ellas dar su vida en el marco de la garantía de los derechos de las niñas y de las mujeres. Matilde Hidalgo tuvo que luchar muchísimos años para que hoy podamos, las mujeres, tener acceso al voto en Latinoamérica. Entonces, es necesario, como prioritario, que mientras seamos una población inhumana, digamos, no vista o no integrada, digamos, invisibilizada, y que no seamos parte de la toma de decisiones dentro de los espacios de poder, dentro de la política, dentro del sector empresarial, dentro de todas las esferas del Estado, es necesario que haya instituciones que puedan garantizar y que puedan velar por nuestros derechos. O más, las mujeres somos la mitad de la población y madre de la otra mitad. Es necesario que hoy la política sea vista desde el enfoque femenino. Más allá de los fundamentalismos, más allá de los radicalismos, es necesario que se pueda invertir en las mujeres. Porque invertir en las mujeres es invertir en la sociedad. Así que yo soy de las que defiende la institucionalidad como tal, y es necesario saber que tenemos un Ministerio de la Mujer. Hoy por hoy que no tiene el presupuesto necesario para garantizar los derechos de las niñas y las mujeres. Que no hay un compromiso como tal, global, de todas las funciones del Estado, de todo el gobierno nacional para garantizar. Ayer se dio la firma de un convenio importantísimo al Ecuador. Declarar las casas de acogida y los centros de atención como servicios esenciales, lo que permite que el dinero del Estado cada año será priorizado para la atención. Sin embargo, no podemos seguir ampliando, no podemos seguir llenando el Ecuador de casas de acogida. Lo más importante hoy en el Ecuador es prevenir la violencia y obviamente trabajar en la erradicación. A ver, si bien es indudable que las nuevas generaciones tienen una nueva visión sobre lo que es la equidad de género, seguimos viendo casos. Estamos frescos, lo decía Jimmy. Tenemos casos muy frescos de problemas, delitos entre adolescentes que han hurtrajado a una compañera y no son islas independientes, ¿no? Son casos que se replican cada vez y cuando. Unos se conocen, otros no detonan tan ampliamente como para que llegue a ser tendencia como lo ha sido el caso del Colegio SEC. Pero, ¿qué sientes con las nuevas generaciones? ¿Crees que se ha dado un paso o seguimos siendo marcados por visiones arcaicas que tuvimos en otras épocas? Así como muchas mujeres que caminaron antes de nosotras han dejado un legado importante en la lucha de los derechos de las mujeres, en hacer que los derechos de las mujeres sean derechos humanos, las nuevas generaciones tienen un gran derecho. Primero, cuidar lo que se ha avanzado y exigir que, en este caso, el Ecuador, el país, Latinoamérica y el mundo pueda reivindicar nuestros derechos. Lo que estamos viendo en el Ecuador es esta fractura del tejido social y la falta de inversión social. Más de 200.000 niños hoy han desestado de la educación, digamos, del sistema educativo. Más de 100 casos de restitución internacional de menores hay en el Ecuador en los archivos de la defensoría pública. Y hay niñas, madres, que están alejadas por producto de la falta y de la ineficiencia de la justicia en el Ecuador. O más, la justicia en el Ecuador es una deuda histórica hacia las mujeres. Y mientras no tengamos mujeres puestas que alcen la voz, que exijan, que soliciten que estos derechos sean garantizados, va a ser muy imposible que de por sí, de por sí solo, se dé por el hecho de que están, de que sean cumplidas y que se puedan dar de manera efectiva estas acciones. Creo que hay un gran detalle hecho para quienes hoy garantizamos los derechos de las mujeres. Es un gran reto todos los días porque también vivimos violencia política, también vivimos violencia en redes sociales, también vivimos violencia en la calle. También tenemos ese sentimiento de que producto de que, en mi caso, la política todavía sigue siendo liderada por hombres, hay ciertos espacios en los que no son seguros para nosotros, desde todos los ámbitos, desde el tema sexual, desde el tema psicológico, desde el tema físico. Y es un gran reto que tenemos. Primero, seguir en la esfera de la política y segundo, garantizar y ser una voz importante para que los derechos de las que vienen sean garantizados. En el Ecuador, solo ocho mujeres han aspirado a ser presidentas de la República en nuestro país. Esperamos que aquí en los próximos años ya no sea una exigencia que tenga que ser en el Código de la Democracia la participación paritaria, sino ya sea un derecho y que hoy cada vez más niñas, más adolescentes, aspiren a ser más presidentas, alcaldesas, perfectas, asambleístas y que tomen decisiones en concordancia con lo que está viviendo el país, pero sobre todo, Omar, que tomen decisiones coherentes y que tengan agendas feministas en favor de las mujeres. Cuando hablamos de feminismos, no hablamos solo de una etiqueta o de radicalismo. El feminismo es diverso por esos feminismos, porque plantea sobre la mesa que cada quien, cada mujer, cada persona, cada ser humano tenga la capacidad de garantizar los derechos de las mujeres desde cualquier enfoque, desde el enfoque que sea. Siempre diverso, siempre respetando cada uno de los puntos de opinión. Gracias, para cerrar. Tú hablabas sobre la participación de las mujeres en coyuntura política. ¿Qué evaluación haces de lo que se ve en estos momentos en el panorama político del país? Si bien en este gobierno Novoa le ha dado roles a mujeres, cargos muy importantes, Ministerio de Gobierno, tenemos Cancillería, tenemos el Ministerio de Electricidad, que la tomó una mujer en un momento crítico cuando tenemos los apagones, y otros cargos. Hay gente que valora eso, pero hay gente que también dice, ¿sabes qué? Lamentablemente, por extrema juventud, no están cumpliendo el rol y en vez de favorecer a la irrupción de mujeres jóvenes, podría perjudicar desde el punto de vista de imagen. Por ejemplo, hemos tenido el caso de la Ministra de Ambiente con dos derrapes durante esta semana que ha tenido la Ministra de Ambiente. ¿Tú cómo ves el rol de las mujeres en el actual gobierno? A ver, Omar, yo siempre planteo la mirada feminista en la política, pero desde, no solamente la participación, porque no solo es estar, no solo es decir que tenemos más mujeres que hombres, decir que más mujeres son parte de un gabinete presidencial como tal, sino de la verdadera representación, de lo que significa ser mujer en un espacio de decisión, de lo que significa reivindicar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, no es solo estar, sino actuar, tomar acciones coherentes. Yo tengo grandes amigas, mujeres grandiosas que hoy forman parte del gobierno nacional o forman parte de cargos de elección popular. Ustedes verán el caso, Jairén Noriega es una de las mujeres más representativas hoy por hoy para mí, dentro no solo del bloque, digamos, de asambleístas mujeres que hay actualmente en el legislativo, sino que tiene una causa, representa una agenda, pero sobre todo prioriza mucho la vida de las mujeres y de los estudiantes, en este caso protegiendo la universidad pública. Eso es lo que deberíamos tener los liderazgos femeninos, una causa, una bandera, un proyecto, un legado que ponga sobre la mesa la vida de la gente. Entonces, más allá de que solo participen o que sean parte de un ministerio, es necesaria la acción, es necesario que trabajemos de manera activa, dentro y fuera de la política, desde diferentes espacios, para garantizar, y repito, para que los derechos de las mujeres hoy en el Ecuador sean derechos humanos. Todavía hay una deuda muy grande en el Ecuador, todavía nos siguen matando a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Todavía tenemos casos como el de María Belén Bernal y de muchas mujeres en el Ecuador que han fallecido, que han sido asesinadas producto de este sistema estructural que es la violencia y que aún no han recibido justicia. No todas, algunas, las que han sido más polémicas son las que han tenido, hemos tenido que alzar la voz desde todos los sectores, desde todos los territorios, desde todos los espacios. Pero aún hay familias que están esperando verdad, justicia y reparación. Aún hay niños, niñas, que han sido arrebatados de su madre producto de esta violencia y que el Estado tiene el derecho, la obligación de atender. Gracias, Grace Jiménez, mi querida Grace, un abrazo grande para ti y pronto estaremos nuevamente en contacto. Buen día. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos y muchos éxitos. Sigan adelante. No nos van a madrugar tanto nomás. A las seis en punto hay que escuchar. Gracias, Grace. Gracias. 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 Gracias.